¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Me explotaron la... 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 ¿Muertos? ¡Bien! ¡Qué basura! Me explotó la... 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 la cosa esa Bajé uno por tienda Están dos tirados ahí No veo el otro ¡Allá va! ¡Marcado! No le vi Crackeado, abatido Compran un JV si pueden Porque no estamos seguros Compran 5500, no completo ¿Está bien? Compran JV Destruido, 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 destruido Compran 3 Trackeado 1 Ya lo vi Ya lo vi Todo un equipo detrás, todo un equipo, son diferentes equipos Abatido 1 Ah... Todo un equipo ahí, Alfredo Baja ese, atrás tenemos que... Ay, hay que avanzar eso... Tuvino muy rápido Avanza, avanza, avanza Yoni, 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 Yoni Tuvino muy rápido ¡Muerto! 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 Ahí está Ahí lo vi ¡Marcado! ¡Muerto! Abatido ¡Muerto! ¿Bueno? Confirmado ¿Puedo a los de montaña? Aquí ¡Tengo movimiento! ¡Muerto! 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 ¡Cúbrete! ¡Métete! ¡Métete al cuartelcito! ¡Rain, no puses! ¡Es todo un equipo! Todo un equipo ¿Habatido? El que estaba disparando ¡O otro lado! ¡Fuck, man! ¡Fuck, man! Ahí Ahí, del frente ¡Señor! ¡Volvieron otra vez a revivir! ¡Que pendeja! ¡Que pendeja! Tenia uno aqui con un C4 escondido Wow Cúbrame Si puede marcar porfa ¿Marcado? Ok Lo bajo Lo remato ¿Qué pasa aquí? ¿Estás ahí manejado bro? ¿Estás ahí manejado bro? ¿Cómo? Le di varias, le di varias ¿Estás enaranjado? Si, lo veo pero no se Tenia un tramo a derecha Pero si fue por atras Está la caja Tenemos gente en morado y en rojo En morado y en rojo Compraron Están adentro de ahí Son Bruce Willis en morado ¿Abatido? ¿Abatido Bruce Willis? ¿Abatido? Tiene cuidado Creo que son más ahí adentro No No, me napean ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Marcas? ¿Por dónde? ¿O números? Dime números Acá, acá, acá No, me napean Ahí va, ahí va, por acá Ahí va, ahí va, ahí va ¿Tengo batido? ¿Abatido? 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 ¿Ahí vais a revivirlo? ¿Marcado? Está quebrado, está quebrado ese Voy, 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 voy Lo voy a... No, 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 no se ha visto No, no se ha visto Está más izquierda Por análogo Por ahí No, 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 no salió No, 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 no salió Voy a tratar Buena Tenemos otro Tenemos dos En... 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 Dos en morado Dos en morado, dos en morado Vamos para allá Son los últimos dos que quedan Y los ganamos Necesito ayuda, necesito ayuda Tengo un equipo complicio Son dos, son dos, son dos Son dos y ganan... Ah, puta madre ¿Qué pido con esos vatos? ¡Hala! Son buenos, eh Son buenos, son buenos Son buenos No lo veo Por verde, por verde Allá están Allá están, allá están, eh Ataque de racismo, aliado llegando No los veo, eh Lo veo atrás ¿Por ahí? Ok ¿De qué crees que hay más, eh? Voy, 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 voy Buena Su mecha Buenísima, buenísima partida Buenísima, buenísima partida 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 Buenísima partida